¿Qué es la voluntariedad? Nosotros para salir a cualquier misión internacionalista, el primer principio es la voluntariedad. Nadie nos obliga, nadie nos pide que vayamos por X razones. Nosotros vamos sencillamente por ese compromiso, ese altruismo, ese humanismo y esa sensibilidad que sembró la historia de nuestro país a partir del triunfo revolucionario. Y Cuba es un pueblo que siente el internacionalismo y que ha hecho mucho por varias naciones. Legado de José Martí, legado de Ernesto Che Guevara y el legado del comandante en jefe Fidel Castro. Nosotros compartir lo que tenemos con solidaridad, con humanismo, no es otra cosa que junto al precepto martiano de Patria y Humanidad, estos resumen en definitiva la idea internacionalista del pueblo cubano en general y del sector de la salud en particular, de los profesionales de la salud. ¡Gracias!